Innovación disruptiva. Lina María. Nicolás Cruz. María José Aguirre. ¿Qué es innovación disruptiva? Las innovaciones disruptivas son un tipo de innovaciones que afectan a una determinada industria de tal modo que hacen que esta cambie drásticamente pudiendo incluso hacer que desaparezcan del mercado los productos y servicios que formaban parte de este antes de la irrupción de esta innovación. Es importante tener en cuenta que una innovación disruptiva no tiene que ser necesariamente de ámbito tecnológico, aunque esto sea lo más común. También puede ser un cambio en un producto o en el modelo de negocio. La fotografía. Compañía japonesa con sede nota, Tokio, Japón fundada en el año 1937. Su campo de especialización es en el sector de productos ópticos de captura y reproducción de imágenes, los que incluyen cámaras de fotografía, video, fotocopiadoras, impresoras, pantallas digitales. Cuenta con alrededor de más de 160.000 empleados repartidos por todo el mundo. Compañía japonesa fundada en el año 1917. Su sede principal se encuentra en Tokio. Entre sus productos encontramos cámaras de fotografía, prismáticos, microscopios, instrumentos de precisión. Actualmente la compañía cuenta con alrededor de 16.758 empleados repartidos por diferentes países. Empresas rivales colaboran para potenciar la sostenibilidad. Una de las tendencias más fuertes en el ámbito de la responsabilidad corporativa y la sostenibilidad es la colaboración entre varias empresas rivales del mismo sector para lograr un objetivo común, ya sea cambiar las infraestructuras o diseñar un índice de sostenibilidad que les sirva de referente común. Guerra en marcas. El término innovación disruptiva. De acuerdo con las ideas de Schumpeter, el capitalismo se representa en ciclos, y cada nueva revolución, ya sea tecnológica o industrial, destruye la anterior y se establece como reguladora del mercado. El concepto de innovación disruptiva fue creado por Clayton Christensen, basado en las ideas de Joseph Schumpeter. El austríaco, a finales de la década del 30, creó la expresión destrucción creativa, con el fin de explicar el ciclo de negocios establecido. En la fotografía. Haciendo una comparación de los inicios de la fotografía desde los daguerrotipos del primer fotógrafo, hasta las obras más recientes, se ve un avance en las modalidades como el retrato, el ensayo fotográfico y la reportera gráfica, entendiéndose hoy en día en una de las propuestas más representativas de la creatividad visual contemporáneas. Enric Cartier. Enric Cartier, Bresson es considerado uno del padre de la fotoreportaje, cofundador de Magnum Fotos, reconocido por su capacidad de captar momentos efímeros, a quien él lo llamó como el instante decisivo. También, se puede resaltar el trabajo de Joe McNair, un fotógrafo con más de 30 años de experiencia, en este tiempo ha trabajado en más de 50 países, también reconocido por ser embajador de la marca Nikon. Nikon. En cuanto a Nikon, es considerada una marca líder a nivel mundial en imágenes digital, óptica de precisión y tecnología de imagen fotografía, esto se debe al compromiso que ha tenido esta compañía con la calidad de sus productos. Al iniciar un negocio. Siempre cuando se va a iniciar un negocio, o a desarrollar una idea, de se debe tener en cuenta las variables, que están a su alrededor. Es decir, se debe que el que no conoce la historia de esta, está destinado a repetir los mismos errores, es por ellos que a veces en muchos equipos de trabajo, resultan fallas a la hora de ejecutarlos. La evolución de la fotografía. Las organizaciones más pequeñas. Dentro de las organizaciones más pequeñas que crean algo radicalmente nuevo para producir innovaciones disruptivas tenemos Pentax Rico, Fujifilm, Olympus, Sony, Panasonic, Kodak, Konica Minolta, Leica. Cambio radical. Renovarse o morir. Es un dicho popular que aplica a Nokia, Kodak, Canon, Sony Siemens y Fujifilm, empresas que en su momento manejaron productos emblemáticos como los teléfonos del juego de la viborita, los rollos fotográficos, teléfonos móviles con reproductores MP3 y griega material para cámaras, respectivamente, y que transformaron sus negocios para sobrevivir al acelerado desarrollo tecnológico. Referencias, www.tendencias21.net www.tendencias21.net www.tml.net